Hola, soy Patricia Ramírez y estoy aquí para ayudaros a poner en práctica el plan Yo elijo cuidarme. Os voy a dar 5 consejos para mantenernos perseverantes y no tirar la toalla. La gente exitosa no comete menos errores que aquellos que se quedan en el camino. Cometen los mismos, pero son capaces de reinventarse y empezar de nuevo. Perseveran con sus errores. Así primer consejo. Deja de juzgar. Tus errores no te definen. Te definen tu actuación en completo y tú eres valioso por todo aquello que haces, incluidos los errores que cometes. Cada vez que cometemos un error solemos etiquetarnos. Hay que ver que no eres capaz, fíjate que no lo vas a conseguir y esas etiquetas hacen que nos comportemos con menos motivación. Una vez que cometas un error vamos a utilizar una palabra clave. Sucede. Un error sucede. Ya está. Cuando te equivoques, cuando comas lo que creas que no debes, simplemente di sucede sin más machaque. Y a partir de ahí analizamos por qué ha pasado y corregimos para la siguiente vez. Segundo consejo. Lo que importa es el camino. Cada paso que vamos dando. Hay veces que la meta es tan a largo plazo que nos desesperamos. Pero si te vas concentrando en esa planificación que tenemos desde el inicio, aquello que quiero conseguir cada semana y cada vez que lo consigas te refuerzas. Qué bien lo estoy haciendo. Fíjate, un pasito más. Ya me queda menos. Al final te vas a sentir motivado. Tercer consejo. Recuerda siempre el por qué. Por qué estás aquí. Si perdemos la motivación, si perdemos el sentido, también se vendrán abajo las fuerzas. Hay muchas veces que con el objetivo a largo plazo y viéndolo tan lejos uno flaquea. Pero si tú vas visualizando aquello que quieres conseguir, cómo será tu vida cuándo lo consigas, en qué la va a mejorar, cómo te vas a sentir, serás capaz de mantener la motivación. Cuarto consejo. No hables con tu voz cómoda. Hay un diablito metido en el cerebro que te dice, venga, cómete el dulce. Venga, no salgas a correr. Pero si hace frío. Pero ¿dónde vas? Pero si un día es un día. Mujer, hombre, mañana te pones otra vez con tus hábitos alimenticios correctos. El diablito, que está guiado por los impulsos y aquello que nos apetece de forma inmediata, tiene un montón de argumentos para convencerte. Entonces, como te pongas a hablar con él, estás perdido. Yo utilizaría una frase que tiene mucha eficacia y es, cartucho, cartucho, que no te escucho. Y cada vez que te diga, pero pica, tú di, ya, ya, cartucho, cartucho, que no te escucho. Como te pongas a razonar con él, pierdes la botella. Tiene un montón de argumentos para convencer. Y quinto consejo, la regla de los cinco minutos para controlar la impulsividad. El impulso es aquello que nos lleva a satisfacer un deseo de forma inmediata, sin contemplar las consecuencias a largo plazo. ¿Qué es lo que buscamos? Todo aquello que nos hace sentir bien. La frustración, la ansiedad, el ritmo de trabajo que llevamos hace que queramos compensar a través de la comida, sobre todo la comida calórica, ¿no? Todo lo que son los hidratos de carbono y aquello que genera neurotransmisores, endorfinas y nos hace sentir bien y queramos comer de forma impulsiva. Si tú eres capaz de retrasar el impulso, no de prohibirte el alimento, pero de retrasar el impulso cinco minutos, serás capaz de vencerlo. Cuando te apetezca y tengas esa gana de decir, ahora me comería, lo que fuese. Espera, no prohíbas, di, perfecto, si dentro de cinco minutos me apetece, lo haré. Pero si tratas de trabajar tu paciencia y tu reflexión, verás qué fácil es que desaparezca ese impulso. Recuerda los cinco consejos que te acabo de dar. Primero, tú no eres tus errores, deja de juzgar. Segundo, lo que importa es el camino, no solo la meta final. Tercero, recuerda tu porqué, qué es lo que da sentido. Cuarto, no escuches la voz cómoda. Y cinco, la regla de los cinco minutos para controlar el impulso. Lo de en casa del herrero, cuchara de palo, no va conmigo. Trato de ser una persona coherente y las cinco claves que os acabo de dar también me las aplico yo. Cuando me levanto por la mañana y hace frío y no tengo ganas de salir a correr, ya os digo, no escucho la voz cómoda. ¿Por qué? Porque yo elijo cuidarme. ¿Y tú?